Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las enfermedades autoinmunes. A veces escuchamos, ¿no? Que nos mencionan que el origen de ese padecimiento tiene que ver con el sistema inmune. Y bueno, nos quedamos confundidos. Porque es entendible que el sistema inmune es el sistema defensivo. O sea, es el que nos va a proteger contra amenazas externas patológicas, o sea, aquello que nos va a producir enfermedad. También enfermedades internas se frenan, se frenan, se detienen, cuando el sistema inmune se activa, funciona. O sea, está a nuestro favor, pero ¿qué pasa si de pronto no está sucediendo eso? Y está en contra, es cuando nos enfermamos. Bien, entonces, una enfermedad autoinmune, así se les llama, autoinmune, es una afección, ¿no? En la que el sistema inmunitario va a atacar equivocadamente nuestro cuerpo. Son muchas las enfermedades de sistema inmune, o donde el sistema inmune se desprogramó, vamos a decirle así. Y en lugar de ir hacia adelante defendiendo, pues, retorna, nos encara y pues, nos afecta. Bueno, les decía yo que existen más de 80 enfermedades autoinmunes, diferentes todas, ¿eh? A menudo, pues, sí comparten síntomas. Por eso es difícil el diagnóstico. O sea, a veces son tan parecidos los síntomas que se confunde. Pero en algo no se va uno a confundir en que el sistema inmune está o bien dejando pasar algún padecimiento o él, junto con el padecimiento o la acechanza de la enfermedad, está favoreciendo a esta enfermedad que quiere hacernos el perjuicio. Bueno, las enfermedades autoinmunes, tristemente, son más comunes en las mujeres. Ahora sí hay una carga genética, desde luego, aunque no es una sentencia, pues, sí. Sí hay carga genética. Por eso sí hay carga genética y sabemos que nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, tuvieron alguna clase de padecimiento autoinmune, pues, tenemos que buscar mantener nuestro sistema inmune reforzado. Sí tenemos que utilizar aquel recurso de plantas, esa acción terapéutica en las plantas que se llama Inmunostimulante. Sí hay, ¿eh? Bastantes. Están bien identificadas, está con claridad identificada esta acción terapéutica cuando la tomamos, la planta. El sistema inmune de ella, de la planta, también tiene, fíjense, esto es importante, ¿no? La planta también se defiende contra agentes externos patógenos. También padece de virus, de bacterias, de hongos. Hay depredadores subvisibles, o sea, que ni vemos. Claro, siempre estamos enfocados a los depredadores macros, ¿no? Los grandecitos. Pero no. También batalla, ¿no? En este, pues, digamos, diario vivir de ella. También está defendiéndose, también está protegiendo. Pero, ¿qué creen? La planta produce su medicamento. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que va evolucionando, va defendiéndose, va creando rechazo a ese tipo de ventajosos, virus, bacterias, hongos y demás, que quieren dañar la planta. Entonces, la planta hace su medicamento, sus activos los desarrolla. Porque así conocemos, ¿no? A veces no nos conectamos bien. En el plano vegetal, para comprender por qué las plantas son medicinales. Pues, sencillamente, ellas hacen su medicina. Son un laboratorio muy complejo. Porque llegan a tener hasta 1.700 compuestos. No sé, quizá más. Hoy en día se investigó todavía más dentro de estos misterios de las plantas. Bueno, entonces, la planta hace su medicamento. Tiene su sistema inmune. Entonces, en base a eso, a las acciones que, cuando uno toma la planta, nos convidan, nos proporcionan, nos inducen. Entonces, decimos, esta planta tiene esta actividad para sanar, para curar, para resolver, como quieran llamarlo. Nosotros en el bolero decimos, tiene propiedades resolutivas. Entonces, no utilizamos la palabra curar, sanar. Entonces, las plantas son resolutivas. Esto es interesante. O sea, tienen el medicamento en sus células vegetales. Distintos, ¿no? Según la especie. Pero las plantas que son inmunostimulantes, son las que nos convidan para fortalecer nuestro propio sistema inmune. Que cuando nacemos, pues no. No está desarrollado. Por eso, hay mucha fragilidad en un menor, en un lactante que no consume la leche materna. Porque la leche materna le comunica al menor, al bebé, pues ciertas sustancias que la madre ha generado. Y se las convida al bebé a través de qué? De la leche materna. Y entonces ya cuando el menor ya se va fortaleciendo, va creando su propio sistema inmune, su propia memoria inmune, pues ya se defiende solo, ¿no? Pues es importante darle leche materna a los menores. En el caso de nosotros, de adultos, bueno, ¿quién nos va a convidar? Sistema inmune para fortalecer nuestro que se va fragilizando en ocasiones, pues por el entorno, por la alimentación o por muchas cosas, ¿no? Las plantas, pues hablamos de la madre tierra siempre, ¿no? Que nos proporciona todo lo necesario. Es una cultura sabia de una filosofía correcta y adecuada, muy objetiva, que nos está indicando dónde está la fuente de nuestra salud. Perfecto. Sí. La naturaleza ahí está. Bien. El sistema inmunitario entonces, quedamos, ¿no? Que nos protege contra gérmenes, tales como bacterias, virus, hongos, lo demás, ¿no? Cuando el sistema inmune detecta estos invasores, entonces envía un ejército de células combatientes, ¿no? Para atacar. Y bien, el sistema inmunológico inmunitario puede diferenciar entre las células extrañas y sus propias células, ¿no? Es un buen general. Detecta lo que es aliados y detecta lo que son atacantes y se va sobre los atacantes, ¿no? Pero bueno, en una enfermedad autoinmune, el sistema inmunitario se confunde, entonces ataca ciertas partes de nuestro propio cuerpo, que pueden ser articulaciones, puede ser la piel. Como si fuera algo extraño, ¿no? Entonces libera proteínas llamadas anticuerpos y van a atacar, ¿a qué? A las células sanas también. Y ahí es donde nos afecta porque entonces ya afectados por nuestro propio sistema inmune, como si fuera un golpe de estado, ¿no? Orgánico en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, el tipo 1 de la diabetes, o sea, diabetes tipo 1, pues se daña el páncreas. En otro tipo de padecimientos, como el lupus eritematoso sistémico, ese sí afecta a todo el cuerpo. ¿Cuál es la razón? Bueno, se sabe a ciencia cierta, aunque, pues, en el bolero se entiende claramente que es, pues, por el entorno, ¿no? Por lo que comemos. Exactamente por las emociones negativas, el sufrimiento emotivo, bueno, todo aquello que nos hace padecer. También por la manera de estilo de vida que la persona lleve, ¿no? Que puede llevar resentimiento, enojo, molestia, que puede ser estresante su vida. Pues también suma, ¿eh?, para ese tipo de padecimientos, como factores, como elementos que van a afectar bastante. Tiene que ver la comida, pues, también, ¿no? O sea, es una suma de todo. Es multifactorial. Ahora, la incidencia de enfermedades autoinmunes está aumentando, mucho. Entonces, pues, igual, cada día está más contaminado el planeta, ¿no? Muchos fármacos, muchos químicos, muchas cosas que estamos ingresando a nuestro cuerpo, pues, que el cuerpo no consiente, entonces, se inflama. Porque es lo que se ha notado, ¿no? Que lo que inflama al cuerpo es lo que detona o activa la enfermedad autoinmune. Cuando estamos consumiendo alimentos con alto contenido de grasa, de azúcar, o cosas muy procesadas, muy industriales, nos inflamamos. Así dice la gente incluso, ¿no? Escuchamos, este, ando inflamado. Eso me inflama mucho, no lo como. Pero lo dice de manera muy coloquial, ¿no? Sin embargo, debemos de prestar más atención a este tipo de situación, porque la inflamación es la que, pues, va a darle la puerta abierta a los padecimientos autoinmunes, padecimientos tumorales. Si tenemos muy inflamado siempre el intestino, pues, va a padecer un padecimiento, en ese sentido autoinmune, del sistema digestivo, inflamación crónica. Si está siempre inflamado el hígado, igual nos va a generar un problema, porque no puede estar inflamado, porque entonces puede venir, aparte de la afectación propia del daño que se ocasiona al hígado, pues, esa inflamación está llamando, pues, a voces, ¿no? Con micrófono está llamando a un padecimiento autoinmune. Por lo tanto, hay que estar muy al pendiente de que no estemos inflamados. Ha habido estudios, ¿no?, que se han hecho de universidades, de centros de investigación y demás, ¿no? Y dan una orientación de los síntomas que pueden aparecer en los padecimientos autoinmunes. Son este... Cada padecimiento trae sus propios síntomas, pero algo que tienen en común, ¿no?, para identificar. Por ejemplo, algo que tienen en común estos padecimientos, que ya vimos que son más de 80, pues, es fatiga, ¿no? La persona se siente tremendamente fatigada. Le duelen los músculos, todos los músculos de su cuerpo. Hay hinchazón, hay envejecimiento en algún órgano. O bien, su cuerpo mismo se ve hinchado, ¿no? Se ve voluminoso. Tiene dificultad para concentrarse. Pierde el tino de las decisiones, ¿no? De la planeación, porque ya no se puede concentrar, ya. O sea, definitivamente se desespera a la persona, porque las cosas sencillas se le vuelven muy complicadas. Siente entumecimiento. La persona tiene hormigueos en las manos o los pies. Fíjense, esto es importante, ¿no? Decimos, ¿por qué se me están entumiendo mis extremidades, no? Porque tengo entumecimiento periférico de manos y pies. ¿Por qué me hormiguean las manos o los pies? Pues son síntomas, ¿no?, que hay que atender pronto. Luego a la gente se le pierde, se le, sí, se le pierde el cabello. Tiene pérdida de cabello. Bueno, así decimos, ¿no?, a puños, a manojos, ¿no? O sea, exagerado, ¿no? En poco tiempo, pues, se le notan ya las entradas, que después parecen salidas, ¿no? Erupciones cutáneas, bueno. Asociamos siempre las erupciones cutáneas, pues, a una intoxicación sanguínea, ¿no? Bien, utilizamos plantas antídotas. Por eso hay que desarrollar bien la estrategia, ¿no? No solamente utilizar plantas inmunostimulantes. Utilizar también plantas logísticas, porque ya vimos que la inflamación no puede perpetuarse, tiene que atenderse para que no se conecte el crecimiento autoinmune. Y como estamos sin defensa alguna, pues, utilizar plantas antisépticas, ¿no? Porque si el sistema inmune está entretenido en atacarnos, nuestro mismo defensor se voltea, pues, entonces, habrá que utilizar plantas que restituyan esta situación de que en verdad nos defienda, pero también tenemos que utilizar plantas antisépticas para que, entre tanto, libramos la batalla para restituir el sistema inmune, erguirlo, fortalecerlo. Tenemos, mientras, que defender el cuerpo con plantas antisépticas, plantas antídotas para eliminar, desactivar los químicos que están provocando la inflamación y relajarnos, ¿no? Es muy importante relajarnos. No tienen idea. La persona, pues, sí anda muy alterada. Y hay una relación entre mente y cuerpo. Entonces, tenemos que atender nuestro sistema nervioso. Claro que hay actividades o técnicas de relajación conocidas, ¿no? La más sencilla, ¿no? La universal es dormir lo suficiente. Aunque la gente después practique que yoga, que tai chi, no sé, manualidad, lo que sea. Medita. Todo está bien. Pero lo principal que es dormir lo suficiente. Hay que manejar nuestro estrés. Sí, son observaciones, ¿eh? Que están respaldadas por afirmaciones científicas documentadas. Miren, el estrés, cuando nos acomete, cuando padecemos estrés, el organismo libera corticoides. Sí, sustancias, ¿no? Este, le llaman mediadores. El exceso de corticoides actúa como inmunosupresor. O sea, desconecta el sistema inmune. Lo frena. Entonces, no está funcionando bien el sistema inmune. Y eso hace que vengan manifestaciones alérgicas o empeoren el asma. Cosas así. Entonces, pues, lo que hay que hacer es exactamente atender el estrés para que no se desconecte el sistema inmune. Así de sencillo. Claro, la práctica, pues, no lo es tanto. Pero, sin embargo, podemos hacer una buena formulación y buscar que nuestro estilo de vida tenga mejoras. Cambiar. La situación que nos enfermó por una que nos dé salud. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando, entonces, de las enfermedades autoinmunes. Bueno, desde luego que la intención es atenderlas antes, ¿no? O en su inicio, cuando se detecten. Entonces, las enfermedades autoinmunes, puntualizamos, son aquellas que atacan a las células sanas. De nuestro mismo cuerpo. Y se dice por error. Claro, no hay error. Desde luego que las células que van a defender al organismo, que pertenecen al sistema inmune, algo están detectando, ¿no? Están sustancias que están impregnadas, penetradas en articulaciones, en músculos, y pues, no hay tanto el error. Es muy importante, entonces, que esas sustancias que andan detectando y buscando el sistema inmune, que ya penetran en tendones, ligamentos, órganos, en fin, pues las saquemos del cuerpo, ¿no? Quiere decir, depuremos. Algo así como escombrar la casa. Esa depuración general. Es lo que tenemos que utilizar en el recurso de prevención. Bueno, algunos estudios estiman que más del 10% de la población padece alguna de estas enfermedades autoinmunes. A veces, más de 80 tipos de enfermedades autoinmunes. A veces no se detectan, ¿no? Por lo mismo. Diagnóstico difícil. Veamos comunes, ¿no? Para darnos una buena idea. La enfermedad inflamatoria intestinal. Donde encontramos ahí la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa. Entonces, se relaciona con quizá algún microbio, ¿no? Entonces, se activan las defensas, causa inflamación. Diabetes tipo 1. Las defensas atacan a las células del páncreas. Son las que se... El páncreas es el que se encarga de producir insulina. Entonces, pues, suele aparecer a etapa muy temprana, ¿no? Niñez o juventud. La artritis reumatoide. Ahí, en este tipo de padecimiento, las articulaciones se ven muy afectadas. El lupus también, ¿no? Puede afectar a cualquier órgano. Claro, lo más frecuente son la piel y las articulaciones. Y así. Pues, aquí lo que se tiene que hacer claramente es atender Algunas enfermedades autoinmunes son crónicas. O sea, es difícil, ¿no? Duras de rober. Entonces, el proceso autoinmunes sí puede ser modulado. Incluso puede frenar. Pero, bueno, hay que detectar precozmente. Eso permite evitar o retrasar. Después, daños irreversibles que se están causando en los órganos en los tejidos. Algunos daños son irreversibles. Entonces, con los síntomas, detectamos bien y empezamos a resolver. Utilizamos generalmente en enfermedades autoinmunes hongos, ¿no? Hongos curativos, hongos medicinales. Hongos con acciones terapéuticas autoinmunes. Utilizamos, por ejemplo, chaga. O sea, tiene bien determinada su propiedad, su acción terapéutica autoinmune. Claro que también atiende otros padecimientos, ¿no? Entonces, este recurso botánico. Miren, es un hongo, ¿no? Vive con su huésped. O sea, su huésped es un abedul. Ahí es donde crece, ¿no? Claro, fíjense, lo importante. Este hongo medicinal puede tardar entre 20 y 30 años en formar un tubérculo negro. Como una costa, ¿no? Del tamaño de la cabeza de un niño. Tarda, ¿eh? O sea, imagínense, un abedul que tiene ahí una protuberancia como una tumoración. Pues esa tumoración en el vegetal contiene el activo para atender tumores. Es como el muérdago, ¿no? Que le llamamos a cecapalo porque finalmente seca el árbol, seca el huésped. El muérdago principalmente crece en donde hay árboles con, decimos, con aspecto fantasmagórico, ¿no? O sea, porque tiene abultamientos, tumoraciones, en ciertas zonas donde hay emanaciones telúricas dañinas, ¿no? En un mineral que está ahí abajo, ¿no? Entonces, ahí crecen así como árboles torciditos, ¿no? Y con tumoraciones. Pues ahí exactamente, las aves llevan la semillita, la semillita, pues, ya con el abono, claro, y empieza a crecer el muérdago. Y empieza a salvar la vida, ¿de qué? Del ejemplar del árbol. ¿Por qué hacer la solución? Bueno, como hay una coordinación en la naturaleza sorprendente, entonces los hijos de la salud de la naturaleza, pues, se dan cita haciendo sus trabajos. Pasa lo mismo con la chaga, ¿no? Nada más que este es un hongo, entonces una planta como el cecapalo. Por eso es que se determinó que era bueno para las tumoraciones. Y bueno, eso es por la teoría de las asignaturas, pero ya en la realidad, ¿qué creen? Muy cierto. Por eso utilizamos la chaga. Muy interesante, ¿no? Bueno, así es la naturaleza, realmente sorprendente y bella. Y como decimos, interesante. Bueno, pues, vamos a escuchar a Gregorio que nos platica más acerca de la chaga, que nos dé información en qué más podemos utilizar este bonito recurso natural. Adelante y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí vamos a utilizar el hongo de chaga, precisamente porque tiene todas esas cualidades antitumorales que son necesarias, por ejemplo, para aquellas personas que sufren de miomatosis, que sufren, por ejemplo, de lipomas, que sufren de protuberancias, digamos, que van a afectar, por ejemplo, en el caso de los miomas, lo que afecta precisamente es el sistema hormonal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona tiene mucha inflamación, también el paciente padece de irregularidad en su menstruación, hay una irregularidad hormonal en general que causa un desorden y bueno, pues, generalmente esto, pues, se ve desencadenado en la extracción del mioma. Entonces, para evitar precisamente este tipo de intervenciones innecesarias, vamos a utilizar el hongo de chaga. El hongo de chaga también nos va a servir para evitar problemas de la piel. Hablamos propiamente de los lipomas. Tiene dos acciones importantes. Primero, va a ayudar a limpiar la sangre y a evitar el acumulamiento de grasa, pero también, por otro lado, nos va a ayudar gracias a que contiene sustancias activas que son necesarias para que haya un correcto funcionamiento en nuestra piel. Por ejemplo, este hongo contiene una sustancia que se llama melanina. La melanina, pues, es una sustancia de color oscuro o marrón que propiamente está en el hongo y que el hongo crea para su uso personal. Sin embargo, nos comparte porque esta gente, esta sustancia que es la melanina que contiene al consumir el hongo, pues, la obtenemos nosotros y pues, nos ayuda a proteger nuestra piel del sol, de los rayos UV, precisamente, nos ayuda también a proteger nuestra vista, las personas que les lastima mucho precisamente los rayos del sol, que les lastima mucho la luz, que tienen falta de agudeza visual, bueno, pues, pueden aprovechar para proteger la vista el hongo de chaga. no solamente protege su piel y sus ojos, sino que también el hongo de chaga va a ayudar a proteger el cerebro. Entonces, no solamente las enfermedades que afectan el sistema inmunológico, pues, tienden a inflamar y a lastimar los órganos, sino que también, en este caso, también vamos a tener un aliado que es el hongo de chaga para atender enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, en el caso del mal de Parkinson, en donde la persona, bueno, pues, tiene temblores en su cuerpo, tiene también falta de memoria, tiene su sistema nervioso dañado, vamos a atender este problema neurodegenerativo precisamente con el hongo de chaga que tiene esa cualidad de neuroprotector. Y bueno, también para personas que padecen de Alzheimer, incluso personas que padecen de falta de agudeza mental, falta de memoria, se le olvidan las cosas, se le olvidan ciertos acontecimientos, de repente ya nos acordamos qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que estamos haciendo, entonces, para todos estos problemas que son, digamos, a nivel neuronal, vamos a utilizar el hongo de chaga con bastante éxito, ya que el hongo de chaga contiene muchos nutrientes, por ejemplo, es rico en hierro, para las personas que padecen anemia, pues, el hierro es muy importante, es rico en proteínas, las proteínas también son importantes para las personas que tienen desnutrición, que tienen debilidad muscular, para las personas que tienen, pues sí, agotamiento físico, también las proteínas son muy importantes para recuperar masa muscular y para recuperar energía, en el caso, por ejemplo, de una persona adulta que está debilitada, pues, necesitamos aportarle proteínas, y en el caso de las personas, como mencionamos, que tienen anemia, hay que aportarle nutrientes, el hongo que contiene las dos fuentes, es fuente de proteínas y también es fuente de nutrientes, como lo es ciertos minerales, como el hierro, el magnesio, el potasio, el manganesa, incluso otros antioxidantes que evitan el envejecimiento del cuerpo prematuro, como lo pueden ser aquellos que se consideran antioxidantes, como el selenio, por ejemplo, que va a ayudar también a fortalecer el sistema inmunológico, también va a ayudar a fortalecer sus huesos y va a ser un tónico en general para todo el cuerpo. El hongo de chaga se utiliza en la medicina tradicional siberiana, principalmente para ayudar a que el sistema inmunológico pues se encuentre trabajando correctamente, también se considera un modulador del sistema inmunológico, por lo cual va a atender todas las enfermedades que hemos estado mencionando que son referentes a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritomatoso, la púrpura trombocitopénica y todas estas enfermedades pues se van a ayudar, se van a prevenir si usted se nutre con el hongo de chaga, también va a ayudar a proteger su hígado, se considera su acción terapéutica hepatoprotectora, lo cual pues nos va a ayudar a prevenir cirrosis hepática, nos va a ayudar a prevenir hígado graso, nos va a ayudar a prevenir hepatitis, sobre todo cuando el hígado se inflama por las toxinas y el acumulamiento de grasa, hay que ayudar a limpiar la sangre, hay que ayudar a evitar infecciones, el hongo de chaga tiene esas propiedades antisépticas, se considera que sirve para ayudar a eliminar bacterias, incluso va a ayudar a eliminar, se considera una planta antimalárica, va a ayudar a eliminar virus, hongos, bacterias, microbios en general e incluso la candida albicans que se considera un hongo dañino que va a causar infección vaginal en las mujeres, entonces realmente este hongo tiene muchísimas propiedades que nos van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y nos van a ayudar a mantenernos con energía, ya que tiene muchos nutrientes, entre ellos la vitamina D que sirve para ayudar a fijar el calcio, el hongo también es rico en calcio, por eso también se va a utilizar para ayudar en casos de osteopenia, en casos ya más desarrollados como la osteoporosis, nos va a ayudar a fortalecer todo el cuerpo, adelante maestro. Vamos al cuarto, regresamos. Si usted solicita alguna fórmula con gusto, elaboramos esa fórmula, necesitamos para que sea más fácil enviársela un correo electrónico pues para que una vez que se elabore le llegue pronto, así inicie su tratamiento de forma inmediata. Entonces, si un correo electrónico cuando solicite una fórmula será una gran ayuda. Teléfonos, bueno, vamos a dar primero la dirección de la página porque pues ahí colocamos nosotros nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa en nuestra página para que lo tenga usted disponible, junto con otras fórmulas más, todas testimonianas, buenas fórmulas, están en la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Es exactamente la página donde usted puede enviar, reenviar a un amigo por ejemplo una fórmula o puede adquirir su fórmula para usted o para los suyos directamente ahí en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar. El envío no cuesta, el envío es gratuito, entonces hay que aprovechar esta facilidad para que le llegue su fórmula directamente hasta su casa. A cualquier parte de la república hasta allá llega. Bueno, también le recuerdo que puede comunicarse a través de las redes sociales de internet, por ejemplo Twitter que se comunica con arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse a través de la red social de Facebook el ángel de tu salud México, con eso entramos el ángel de tu salud México. Bueno, también aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. En Ecatepec, Estado de México, tienda de reciente apertura en Ecatepec, avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal de Ecatepec, frente al laboratorio Salud Digna y estación del Mexibus Estación San Cristóbal en Ecatepec de Morelos, Estado de México. El teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. En Texcoco, eso es Texcoco, Estado de México, tienda autorizada. En Nicolás Bravo, 214, primer piso, Colonia Centro, entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral Ante Texcoco, Estado de México, está frente a Coppel. El teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 En la Villa, esto es en la Ciudad de México, en la Villa, entonces tienda autorizada en calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra también de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Anotamos el número telefónico para más informes 55 15 49 0061 55 15 49 0061 Pasaje Catedral Pasaje Catedral Esto es Ciudad de México Está ubicada la tienda en República de Guatemala número 10 interior 122 Menciono otra vez República de Guatemala número 10 interior 122 Subiendo primer piso junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México atrás de la Catedral Metro que queda cerca Metro Zócalo Teléfono 55 21 27 85 44 Teléfono 55 21 27 85 44 En Chalco también tienda autorizada en Chalco En la avenida Coctemo 36 Entre Calle Rival Palacio Calle Palma Frente al Banco HSBC En Chalco de Díaz Covarrubias Estado de México El teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 En Naucalpan tienda autorizada en la avenida Gustavo Vaz número 4A Avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos teléfono 55 53 57 24 74 nuevamente 55 53 57 24 74 bien vamos a elaborar nuestra formulación nuestra formulación que lleva claro la planta que estamos hoy colocando en la pasarela de las importantes bueno todas son importantes pero le toca en turno hoy a la chaca ya hablamos de sus propiedades tan estupendas bueno entonces vamos a colocar a nuestra fórmula y nuestra fórmula va a ser entonces para enfermedades autoinmunes fatiga dolor muscular hinchazón y enrojecimiento fiebre baja dificultad para concentrarse también entumecimiento fíjense esto es muy importante ¿no? porque pues nos ocurre nos ocurre rara vez pero cuando nos ocurre si hay que estar al pendiente ¿no? también hay hormigueo puede ser en las manos o puede ser en los pies hay pérdida de cabello erupciones cutáneas a veces de extrema pérdida de peso puede haber también dolor de estómago segundo el tipo de padecimiento pero puede haber dolor de estómago hinchazón y diarrea puede haber enrojecimiento también hinchazón calor y dolor que son signos y síntomas de la inflamación dolor muscular y articular y pérdida de cabello también coloración atípica en la cara sobre todo en la nariz y en las mejillas bueno entonces vamos a sobre todo ¿no? a fortalecer el sistema inmune ¿no? no necesariamente en estos padecimientos simplemente uno quiere pues que el sistema defensivo esté listo ¿no? bien activo despierto bueno estas son las plantas chaga a jengibre lengua de ciervo magnolia japonesa sabal germandrina mencionamos otra vez chaga a jengibre lengua de ciervo magnolia japonesa sabal germandrina mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor bueno si el padecimiento ya se detectó como agua de uso para el sistema inmune antes de cada alimento suficiente antes de cada alimento pero si el padecimiento se detectó ya o ya se tiene diagnosticado entonces como agua de uso bueno ahora los suplementos utilizamos hipericón colágeno con vitamina B8 glutamina y glicina con calcio de coral mencionamos otra vez hipericón colágeno con vitamina B8 glutamina y glicina con calcio de coral una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento ahora vamos con el elixir que nos va a fortalecer sistema inmune y pues es con acción antitumoral y protectora se llama elixir con calanchoe elixir con calanchoe la clave es 1803 no se lo olvide clave 1803 para calanchoe un vasito dosificador se toma en la mañana y otro antes de acostarse dos veces al día en la mañana se toma su vasito dosificador antes de acostarse otra vez esto es diariamente ya tenemos verdad nuestra formulación completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria vamos a elaborar las fórmulas de las personas que nos están llamando vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con maria estela gonzález maria estela gonzález adelante te escucho si mire de que placer hablar con usted la fórmula es para mi esposo si que la tiene 54 años 54 años cuanto pesa 1 93 kilos 93 kilos si y mide 1 83 si que le sucede si mire el es diabético diabético tuvo cirrosis de hígado hace unos 5 o 6 años cirrosis si alcohólica no alcohólica no alcohólica no alcohólica que más no este también a raíz de un accidente una transfusión de sangre le detectaron que tenía el virus del HIV y de hepatitis si este ahorita ya los tiene dormidos según por su tratamiento de médico pero pues si nos nos preocupa porque su sistema inmune baja mucho si está muy bajo ajá este ahorita tiene colesterol alto triglicéridos está excretando proteína por la orina y glucosa este ajá y a veces se le hinchan sus pies y se le inflama mucho el estómago con cualquier comida si 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 que más sería se estresa mucho me imagino que por por sus enfermedades si si y a veces le duele la cabeza me fatiga mucho es muy aprensivo entonces eso creo que también afecta a poquitos si bueno entonces pues vamos a atenderlo si en cuanto a lo de que escapa proteína no le han diagnosticado algún daño renal o algo pues ahorita no le hice a su doctor porque apenas los resultados se los dieron el viernes ah bueno pero no no tiene cita todavía no le han dicho si tiene daño renal o no o solamente bueno no importa no importa si nomás te pregunté no sé por qué pero aquí lo solucionamos entonces muy amable con gusto claro entonces vamos a hacer la fórmula ya a ver ahora sí utilizamos lo siguiente utilizamos herbas suecas vamos a utilizar palo de margarita que se llama sombra de toro holmo montano palo taray hierba del paz muy buena fórmula a ver herbas suecas palo de margarita sombra de toro holmo montano palo taray hierba del paz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que lo tome como agua de uso lo vamos a hacer con suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos luteína ginseng indio también beta caroteno con vitamina A y utilizamos pava es luteína ginseng indio beta caroteno con vitamina A pava de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bueno tiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con hablo con bueno yo soy la hija de la señora herminia castrovicente mi madre como te llamas herminia castrovicente ah si bueno te escucho para quien es la fórmula para mi mamá que edad tiene ella tiene 64 años 64 cuanto pesa pesa 78 kilogramos si y su estatura 155 ahora si dime que le sucede este mire mi mamá padece de agromelaria ella la operaron a ver repítemelo de nuevo agromelaria bueno que más síntomas hace 5 años la operaron y de esa operación afectaron sus nervios ópticos y la crisma óptica ella tiene azúcar ella y desde que la operaron se le desarrolló también la glándula de la tiroides ella es muy adicta al refresco a las aguas que tenga mucha azúcar sí adicta al azúcar ella siempre por decirlo su tiempo de dormir no es no lo agarra en la noche como puede dormir en el día como puede estar despierta toda la noche tiene desorden ajá tiene un desorden para dormir ella ella cuando duerme badea mucho sus dientes pues como tiene ese problema de la gromelaria sus manos sus pies están en constante crecimiento pero como no pueden crecer siempre están como inflamados también creo que se debe a lo de la tiroides no estoy muy bien y pues ella ella sí está muy oprimida siempre está como como muy triste a veces sí se pone depresiva ajá ajá bueno y como pierde como ella desde que la operaron pierde como qué día estoy y realiza alguna se desorienta ándale usted se desorienta bueno pues hay que hacerle su fórmula algo más que quieres agregar no nada más muchas gracias bueno no te mortifiques hacemos su fórmula y lo resolvemos utilizamos lo siguiente utilizamos chuca yuliana también nuez moscada acahual ambrosía si hay que darle ambrosía claro bejuco de mar no buena fórmula entonces lo siguiente chuca yuliana se escribe juliana nuez moscada acahual ambrosía bejuco de mar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a buscar suplementos utilizamos tamarindo malabar vamos a utilizar castilleja gla con damiana o sea gla con damiana otra más vamos a buscar nuestra planta adecuada no es suplemento ya es sabila y olivo vienen cápsulas bueno fue lo siguiente tamarindo malabar castilleja gla con damiana sabila y olivo bueno pues de estas cápsulas una de cada una y que las tome antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a gregorio rodríguez por su participación gracias gracias maestro hasta la próxima bien nos pedimos con una frase de juan rurfo hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación m Gracias por ver el video.